nos tuvo miedo, nos tuvo miedo, vente, vente, ah ya tenemos los binoculares, usa tus binoculares vas a manejar tu bababa, ah no voy a manejar yo, el de la cabezota quiere pelea hijo el de la cabeza me mató dice por ahí este Ulises, ah que mala onda Ulises ahí está el cabezón Uli pero, nada más me viene a torear el hijo no déjalo 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 carga tu arma con el error, viene uno de una camioneta es este, a lo mejor es Fede, es camioneta blanca no, 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 ya vienen estos perros, ahí vienen otros dos, ya bailó, adiós Clau no, 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 ayúdame ese, no, 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 me mató muerta, oh este gordo te mató, maldito Balmón de caca gotem, los tengo dice gotem, no, vamos, pues si ya morí vete tú F y se derartí polo verdadero, alright ya se están organizando estos si malditos hay varios, eh, es que demonstrate bien porros aquí están los gordos ya mataron a todos los que nos queda queda fede queda fede xx fede él también estaba conmigo él me vengo a la cámara para que se vean aguas fede aguas porque se mataron a claus me los sacaron del auto que esa chicos chicos somos un fiasco ok espérense porque queda uno vivo fx vamos el único que vive de todo este directo eres el único y no creo que vivas no es por decirlo pero veo tu muerte es cercana una chica en una cabezotas y su amigo están enfrentando el cabezotas y su amigo vamos vamos estaba épico a ver ponle ahí vamos a ver esto vamos a ver esta pelea chicos cabezotas y su amigo ahí van a ver al gordo pon al gordo adiós se fue el de la cabezota grabé su muerte y al gordo a ver ponle al gordo al gordo barbotas ahí va el gordo barbotas estoy viendo su muerte morirá el barbotas este ya se escondió bien se escondió bien acá el pro no manches a ver vamos 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 ya se están dando con todo a ya creo que le dieron a nuestro amigo no encontré un carro naranja y ya muerto sí ya le dieron en lo que nos fuimos se lo echó la del carro rosa se lo echaron mira el de barba sigue el hijo de su maíz paloma el barba azul el barba azul míralo allá sigue el gordo a ver déjame ver al gordo cómo se ve ya este ya se va a ir en su carro si ahí va el gordo ya se ya mejor huyó ya mejor huyó ya mejor huyó no pues esos me masacraron gacho ni cosquillas les hice creo que rasure más el pasto ahí va el otaku y la chava sigue